¡Y la lucha continúa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siento que ya es hora de que visibilicemos el hecho de que el amor no tiene género. Es hora de que nos quitemos la homofobia, los prejuicios y ver que el amor siempre va a romper barreras y no importa los obstáculos que se presenten. Entonces siento que es momento de que las nuevas generaciones apoyemos eso. La idea del mural surgió como de la necesidad de tener como una especie de monumento y un espacio para las personas que se sientan como acogidas, como con un espacio para ellos, que puedan como disfrutar en comunidad o solamente como persona. Pero pues esa es la idea, darles como un espacio para ellos, que se sientan acompañados, reconocidos, acogidos. ¡Gracias!